Hola, ¿cómo están, estimados docentes y estudiantes? En este video les explico lo que es la zona FIT. Bueno, para empezar, la zona FIT significa zona de formación inicial docente. En este caso, ¿qué es el FIT en educación? En la formación inicial docente, tiene por finalidad formar a los futuros docentes con las competencias para asumir la formación de sus futuros estudiantes. Con actitud autónoma y responsable. ¿Qué es el perfil de egreso de la FIT? El perfil de egreso de la formación inicial docente es la visión común e integral de las competencias profesionales docentes que deben desarrollar los estudiantes progresivamente durante el progreso y proceso formativo para ejercer idóneamente la docencia. ¿Qué tipo de educación aspiras como estudiante del IFIT? Se aspira a una educación que contribuya con la formación de todas las personas sin exclusión, así como de ciudadanos conscientes de sus derechos y sus deberes con una ética sólida, dispuestos a procurar su bienestar y el de los demás trabajando de forma colaborativa, cuidando el ambiente, investigando sobre el mundo actual. ¿Cuáles son los cuatro dominios del perfil docente? Aquí tenemos el primero, preparación para el aprendizaje de los estudiantes. Segundo, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Tercero, participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. Cuarto, desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. ¿Qué son las estrategias del aprendizaje y cuáles son? Bueno, estas estrategias de aprendizaje son el conjunto de actividades, técnicas y medios que se usan con el objetivo de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. Estas pueden variar de acuerdo con el objetivo. Contenido de estudio, capacidades, limitaciones y estilo de aprendizaje del alumno. Muy bien, ¿qué pretende la formación integral del estudiante? Los estudiantes pretenden el desarrollo de capacidades, valores y habilidades que favorezcan su trayectoria académica. Es un proceso continuo, permanente y participativo que busca lograr la realización plena del estudiante, preparándolo para enfrentar con éxito los problemas existentes. ¿Cuáles son las cinco estrategias de aprendizaje? En el ámbito académico, las estrategias de aprendizaje se han clasificado en ensayo, elaboración, organización, control de la comprensión, de apoyo o afectivas y metacognitivas. Forma en YouTube, que bueno, está aquí vigente, el link lo vamos a colocar también. La dirección de formación inicial docente. Puedes encontrarlo con esta dirección, Minedu Formación Inicial Docente. Y aquí están todas las capacitaciones que han colocado en el YouTube. Son capacitaciones formales que han preparado en la zona fit. Ya aquí, por ejemplo, está el pensamiento computacional y matemáticas, desarrollo de razonamiento algebraico. Entonces, muchos videos que ha preparado la zona fit. Para poder ingresar a la plataforma zona fit, tienes que escribir en Google zona fit. De esta forma. Le pones Enter y la primera opción zona fit. Y aquí muestra la plataforma. Bueno, acá está la página principal. Cursos virtuales por competencias. Actualmente hay seis. Aquí pueden ingresar con su cuenta. Más abajo tenemos aquí la descripción que es zona fit. Ya bueno, hemos aprendido anteriormente ya. Cursos virtuales. Los cursos están divididos en seis categorías. Por cada competencia. Aquí están la competencia 1, cuatro cursos. Competencia 2 también. Competencia 3. Hasta las 6. Todas son de cuatro cursos. Aquí también muestra el material disponible que cuenta. Pero todas estas tienen, bueno, el acceso con una cuenta. Aquí hacen clic, por ejemplo, es la... Este curso es el más vigente. Que actualmente va a comenzar el 25 de octubre. Y termina el 28 de octubre. Es la investigación en la formación inicial docente. Y bueno, pueden ingresar en esta parte. Hacen clic para que coloquen su nombre de usuario y su contraseña. Y ahí pueden acceder a este curso, que es muy interesante. Bueno, y luego que realicen el curso, pueden entrar aquí a constancias. Hacen clic ahí en constancias, en descargas. Y pueden ingresar a la plataforma de descarga de constancias. Entonces, ahí va cargando la portada, el interfaz. Muy bien, ahí está. Entonces, de aquí pueden descargar las constancias. Que está inicio, blog proveedores, página de novios, bodas reales, contacto. Y pueden acceder aquí a la parte superior en ingresar a la constancia. En la cual se han preparado o se pueden preparar. Muy bien, entonces, estimados docentes y estudiantes. Esto es la zona FIT.